Ya al fin sabemos qué pasó con Sophie, la novia del Joker. Ya aparecieron las llaves. El Joker es la película del año, un éxito taquillero, de eso estamos seguros. Nosotros ya hemos visto la cinta de Joaquín Fénix repetidas veces y al final siempre nos queda una duda existencial. ¿El Guasón mató a Sophie? Tranquilos. Top Phillips acaba de revelar lo que realmente sucedió con la novia de Arthur Flick. Spoiler alert. Si ya viste Joker, recordarás que la parte de la trama de la película se centra en explorar la relación del personaje de Joaquín Fénix con su novia Sophie. Bueno, eso es lo que el director Todd Phillips nos hizo creer hasta cierto punto de la cinta. Vaya sorpresa que nos llevamos cuando por fin descubrimos que la relación del Guasón con Sophie era solo un invento de su cabeza. Es también a esta altura de la película cuando se nos da a entender que Arthur Flick mata a su novia. Todd Phillips, el director de la cinta, habló al respecto y no. El personaje de Joaquín Fénix no termina con la vida de su novia Sophie. Él no la mata. Definitivamente, como cineasta y escritor, estoy diciendo que no la mata. Nos gusta la idea de que es así. Es así como quedó resuelto uno de los mayores misterios de la cinta de Todd Phillips. Nosotros estamos convencidos de estar ante una verdadera obra maestra. ¿Ustedes qué pensaban al respecto al trágico final de la novia del Guasón? El Joker es una grandiosa película. Está nominada a 11 premios Oscar. No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Las nominaciones para los 92 premios de la academia fueron anunciados este lunes. Y sí, Joker de Joaquín Fénix y Todd Phillips ha conseguido 11 nominaciones a los premios Oscar. John Chu e Isa Rai fueron los actores encargados de revelar la lista completa de nominados a los Oscar, que también incluye películas como Parasite, Marriage Story y Once Upon A Time in Hollywood. Y The Lighthouse, la ceremonia de entrega de premios de este año 2020, se transmitirá el próximo 9 de febrero, que ya pasó, o no ha pasado, a nivel mundial. Y este será el segundo año de los premios en el que no habrá anfitrión. Por supuesto, Joker es la película favorita entre los nominados. Para cargar esta dura historia sobre sus hombros, Joaquín Fénix fue capaz de entender la exigencia trágica de su personaje, mostrándose vulnerable ante la mirada del público y conseguir crear una poderosa conexión. Inclusive, tu empatía podría jugar un papel importante al sentir preocupación y comprensión por este personaje psicópata. Lo entiendo. Es un resultado inusual dentro de una película. La entrega de Fénix llevó al Joker a otro nivel. Dejó de ser un villano que simplemente aparece y solo busca destruir a Batman, y quemar ciudad gótica con crímenes atroces. Aquí es distinto. Este payaso es el reflejo de la injusticia, el olvido y la tragedia que se vive cada día en nuestra realidad. Esto no se trata simplemente de una adaptación de un personaje de cómics. Esto se trata de una situación apegada a una tangible realidad, demostrando que, si siempre fue verdad aquella famosa frase del mismo Joker, solo hace falta un mal día para asumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura.